Estamos de regreso, lo hacemos con noticia de último minuto y nos vamos a ubicar ahora en el municipio de Villanueva. Tome nota, por favor, si usted va a transitar hacia ese sector de Guatemala, específicamente utilizando la calzada Raúl Aguilar Batres. Este es el ingreso a la central de Mayoreo, justamente en la zona 12 de Villanueva. Vea usted, está completamente bloqueado, lo que quiere decir, y esta imagen es más que elocuente, lo que usted ve en este momento en la pantalla son las personas que pretenden ingresar a Villanueva y de este otro lado, del lado izquierdo, ahora lo tiene en su pantalla, las personas que pretenden salir de Villanueva hacia la Aguilar Batres. Así que completamente bloqueado en ambos sentidos. Esto es grave, tomando en cuenta que se trata de una de las vías más transitadas de ese sector del país. Repito, no hay ingreso en este momento hacia Villanueva utilizando la calzada Raúl Aguilar Batres, específicamente la entrada a la central de Mayoreo, y tampoco se puede salir de ese municipio utilizando esa ruta. La única ruta en este momento para ingresar a Villanueva, si usted tiene necesidad de llegar a ese lugar, sería, por ejemplo, la avenida Petapa, entrar por el lado de la zona 12 de Villanueva, Ciudad Real, llegar hasta Villarmosa, posteriormente enfilar hacia el Boulevard El Frutal, en la zona 5 de Villanueva, y ya por ese lugar podría hacerlo. Esa sería una de las rutas alternas que podrían utilizar igual para salir de Villanueva. Tómenlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo específicamente en ese lugar? Se habla de esta cantidad de personas que están bloqueando la carretera en ambos sentidos, en exigencia de maestros para una escuela de ese sector. Como lo puede observar también en la pantalla a esta hora, ya hay presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, y están en este momento tratando de dialogar con estas personas para que se retiren de ese lugar. Grave, muy importante también, tienen niños en esta manifestación. Muy lamentable realmente utilizar a los niños para este tipo de situaciones. Como siempre se lo recordamos acá en la televisión guatemalteca, todos tenemos el derecho de manifestar, pero también todos tenemos el derecho de movilizarnos de manera libre. Así que lo que está ocurriendo en ese lugar es complicado, afectando a miles de personas que nada tienen que ver con el problema. Vamos a estar muy atentos para que las autoridades, ojalá que en poco tiempo, en poco tiempo, logren despejar la vía.